Hola, hola, hola. Hola, miércoles 23 de diciembre, recibamos un aplauso esta noche. Estamos de verde, estamos de rojo, estamos de blanquito, pantalón roto, no importa, señores. El cantante de música urbana, Bles, con nosotros en esta previa de la Nochebuena. Y también la modelo, María José Córdoba, que fue representante de Galápagos. Galápagos ha tenido muy pocas representantes en Miss Ecuador. De hecho, ha tenido solo tres. Solo tres. Solo tres, y una de ellas ganó Miss Ecuador. María José pudo haber ganado, pero la vida es así. Bueno, de eso... Hoy lo encontramos aquí. Hoy estamos aquí, nunca se sabe si a veces perdiendo se gana. Y, bueno, Bles, cantante de música urbana, un tipo súper pegado, súper... Yo lo calificaría como intenso, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Y quién es el programa? ¿Aquí lo voy? ¿En ubicación? ¿Qué? No sé cuánto. Y, este... A mí me... Yo los prefiero así antes que apáticos, apagados. ¿Y por qué Bles es así? Porque Bles estudió, vivió y tiene mucha experiencia en el exterior y eso te suelta. Bueno, José Córdoba, por su lado, también es súper que desenvuelta. Y yo les voy a preguntar luego a ustedes si les gustaría que se quede de manera permanente aquí en Angelo Presenta. A ver cómo estoy. ¿Me veo bien? Sí, perfecto. Ahora sí, nos vamos a cerrar este botón. Puede ser... Yo estoy muy delgado, todo el mundo me ve delgado, pero yo no me veo delgado. Dice que eso es una enfermedad. Cuando todo el mundo te ve delgado menos tú, algo está pasando. Quiero decirles que el sentido de la Navidad, hoy, 23 de diciembre, se lo siente con mucha fuerza. Aproveché yo, dentro del horario permitido, en ir a almacenes, buen hogar y el sentido de la Navidad se lo vive así. El sentido de la Navidad, de nuevo en la esperanza, con buen hogar. Almacenes, buen hogar, inicia su temporada navideña 2020. Visítanos en nuestros almacenes de Guayaquil, Quito y Cuenca. Hoy más que nunca, renovemos la esperanza. Perfecto, buen hogar en Guayaquil, Quito y Cuenca. Son las vitilinas más hermosas y el sentido de la Navidad también se lo vive a través de, accesorios, detalles, regalos y poner linda tu sala. Esta Navidad será diferente, pero no por eso, menos hermosa y menos linda. Ahí está, almacenes, buen hogar, el sentido de la Navidad. Mis dos invitados de lujo, aquí María José Córdoba, modelo, una gacena en las pasarelas y Bles, cantante de música urbana. Vamos a brindar con Bruma, que es un Sauvignon, un vino ecuatoriano de la bodega Dos Hemisferios. Para mí fue un gusto tenerlos durante esta temporada de Navidad, a este suficiente tan especial. Gracias al señor Wright, que nos hizo llegar cada vez que tenemos invitados especiales y lo son todos, un vino tan delicioso. Voy a brindar con Bles, por favor, y con María José. ¿Ustedes se conocían ya? Tú eres casado, ¿no? Sí, nos conocimos ahora. ¿Ella vive con su novio? No, mentira. Con tu runner. Me acabo de cambiar de casa. ¿Ya no vivís aquí en la Kennedy? No, ya no viví aquí en la Kennedy. ¿Ahora dónde vives? Ahora estoy en un momento de transición, esperando que me dé mi depar en Puerto. Ah, ya. Estoy en esas. ¿En Puerto? Santana. Ah, ya, perfecto. ¿Te lo regalaron? No. Voy a alquilarlo, voy a alquilarlo. ¿Y por qué allá tan lejos? Porque me parece bonito, la vista, el ambiente, me encanta. Salud, por eso. Salud, porque estamos todos vivos. Así es, entonces, perfecto. A ver, ahora sí. ¿Qué tal está el bruma? Riquísimo. De El Niñero Dos Misferios. Bles, cantante de música urbana. ¿Hiciste alguna especie de carrera en el exterior? Es decir, ¿nutriste tus conocimientos en el exterior? Claro que sí. Primeramente, estoy muy agradecido con mis padres porque me llevan la oportunidad de salir fuera del país y así tener muchos conocimientos. ¿Qué edad tienes ahora? 26 años. Perfecto. No solamente en el ámbito musical, sino que yo también jugué fútbol. Oh. Claro que sí, yo jugué en un equipo de serie B. ¿En? En Pisa, Italia. Ok. Exactamente en la ciudad donde está la torre inclinada. ¿En Pisa? En Pisa. Ahí jugué en el equipo Belani Fútbol Club. Me fue espectacular, pero tuve una lesión en la rodilla. ¿Y la gente sabía que eras ecuatorianos? ¿Vesían que iban al ecuatoriano? No, para nada. ¿No? No, porque yo jugaba bien, que ellos pensaban que yo era... ¿Colombiano? No, de italiano mismo. Wow. Después se dieron cuenta, ¿de dónde eres? Yo les dije, de Ecuador. Uy, juegas bien. ¿Nací de qué barrio? Aquí en Guayaquil. ¿De qué barrio? Girasoles. Ah, en Girasoles. Al lado del centro-sur, creo. Pero es por donde está el estadio Barcelona. Pero es en Guayaquil. Sí, pero es en Guayaquil. Es en Guayaquil. Ah, Girasoles, Girasoles, la urbanización. Sí. La urbanización. Bueno, es que hay varios Girasoles, pero este queda por el consulado americano. Claro que sí, frente al consulado. ¿Y sigues viviendo ahí? Claro que sí. Perfecto. Bueno, Bles, te preguntaba yo en una entrevista anterior cómo ves tú el desarrollo de la música urbana en el Ecuador. Quiero que me lo respondas, no, sin antes agradecerle al doctor Oliver Toala, porque él definitivamente ha salvado muchas vidas y en el 2021 va a salvar muchas vidas más. El doctor Oliver Toala, el doctor Oliver Toala, ahora sí, pero el vino, el vino. El vino. Está perfecto. Ayúdame tú, María José. Ahora mismo, ¿a qué teléfono hacemos la cita? A 098-906. No, no, no lo dije bien. No lo dije bien. Es que estamos a 098... Por favor, por favor. 098-906-8378. No sé, no, el doctor Oliver Toala es la primera vez que María José hace su mención. Yo la puedo hacer súper que rápida, pero tengo que acercarme a la pantalla. Manga gástrica y bypass gástrico. En una entrevista anterior, el doctor nos explicó cuál era la diferencia y también en costos. Doctor Oliver Toala, primero tiene que hacer la cita. 098-906-8378. Ahí está el doctor Oliver Toala, su oficina, su consultorio, en el Omni Hospital, en el piso número 5, en la torre número 1. Salvar vidas es lo suyo, es lo de él. Ah, el gordito simpático, eso ya no existe. Es gordito y sufre de obesidad. Y la obesidad es una enfermedad, es una epidemia. Y la manga gástrica te puede salvar la vida. María José, tú no eres candidata a la manga gástrica. No. Bles, el balón gástrico podría ser. Porque puedes bajar. Ignacio, Ignacio. No, no, igual. A veces es que hay cosas que no bajamos ni con gimnasio ni con trotada. Ni, ah, no, dejé de comer pan. A veces. Puede ser el balón, pero uno chiquito nomás. Un 5 kilos. Bueno, con el balón gástrico nos dice el doctor Oliver Toala que podemos bajar entre 20 y 30 libras, que a veces eso te puede salvar la vida. Claro que sí. Claro que sí. Doctor Oliver Toala, le mando mis saludos y ojalá pueda usted acompañarnos a inicios del 2021 en este set y en este estudio, donde tantas entrevistas interesantes o tantas respuestas interesantes nos dio hace muy pocos días. María José Córdoba pudo haber sido Miss Ecuador, pero un jurado le dijo que no. Y en su defecto ganó alguien cuyo nombre, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Leila Espinosa. Amiga tuya. Me encanta, Leila. Te saludó por tu cumpleaños. Me saludó por mi cumpleaños. No eres rencorosa. Me encanta esa mujer preciosa, bellísima. Por supuesto me hubiese encantado ser Miss Ecuador. Pero ganó ella y está bien. Ganó ella, me siento muy feliz de ella. Qué buena chica. Si me estás viendo, un beso, sé que lo deseas tanto como yo. Qué linda. ¿Y ella sí te escribe o ya está creída? Obvio, por supuesto que me escribe. Sí, el papá de hecho me invitó luego que se acabó el evento que estamos en el Windham en Manta. ¿El papá de ella es entero? No lo sé. Ay, ok. ¿Pero te invitó, dices? Me invitó con la familia. Ah, ok, ok. Con la familia. Con la familia a comer para pasar un buen momento. Esas son las cosas que me gustan cuando, de este tipo de concursos, que bueno, no ganas, ok. Pero te quedas amigas para todo el día. Pero eso no era para ti. Conoces a personas increíbles, conoces a, ahora mi amiga es la nueva, me dije, ¿cómo? Claro. Estoy muy feliz de eso. Y si tú hubieses sido jurado, también la elegías, sin problema. Venga, me hubiese elegido a mí. Bueno, definitivamente. Bueno, los concursos de evidencia son lindos, pero a veces también terminan en pleitos legales. Yo te quiero, te quiero, no sugerir, te quiero recomendar a uno de los mejores abogados del Ecuador, que además es muy recordado porque en marzo, en la época más dura de la pandemia, aunque por ahí vamos de nuevo ahora, que estamos casi a finales del 2020, el doctor José Lito Arguello se encargó de señalar a los delincuentes, a los ladrones, y parece que la gente, felizmente, no lo ha olvidado. José Lito Arguello. La verdadera justicia está en manos de un abogado apasionado y comprometido con la defensa de las causas justas. José Lito Arguello, contáctalo y a suyo tu problema. Dos sesenta y ocho quince veintiocho, dos sesenta y ocho quince veintiocho. Edificio Centro del Norte, Piso 1, Oficina 4, Kennedy Norte, Primer Pasaje y Justino Cornejo. Guayaquil, Ecuador. José Lito Arguello. Pasión por la justicia. Ahí está nuestro saludo a José Lito Arguello, el paladín de la justicia. Estamos brindando con el vino Bruma, ecuatoriano, ciento por ciento de la del viñedo Dos Hemisferios. Y aquí está este pan de Pascua maravilloso recubierto de chocolate. Por favor, sí, háganlo mientras. Yo voy a ver la mención en este momento. Así, en vivo no hay nada. Igual me voy y me entro también sin ningún problema. Por favor, quiero verlos comer. Comen, por favor, que se ve. Está riquísimo. Riquísimo. Pueden meterle manos sin ningún problema. Qué rico que está, qué lindo que se lo ve. Y aquí les voy a decir textualmente, el pan de Pascua gourmet más rico de Guayaquil, la Pascua rayita de C. En Instagram, arroba, la Pascua rayita de C. Ahí pueden hacer sus pedidos. Tiene trufas, ferreros, alfajores, oreos, oreos, jershé. Y bueno, aquí está una cosa maravillosa. Nos lo comemos los tres con Andrés esta misma noche. Desde ya, ni le para el huele este señor mío, 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 mío. Salud, señores. Salud, Tev. Salud. Bueno, bless, bless, bless. ¿Cómo te sentiste en un año en el que no ha habido ni conciertos ni giras? ¿De qué vives? Me he sentido agradecido con la gente por la acogida. Has tenido tus ahorros. Sí, por la acogida que tuve con mi tema. Claro. Tiene sus pros y sus contras. Total. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de pandemia, gracias a que la gente estaba más en casa por el motivo de la pandemia, pude darme a conocer y llegar a muchísima gente. No solo aquí en Ecuador, sino a nivel internacional. Pero también sus contras. ¿Por qué? Porque no hay show. Y un artista vive de show, de eventos. Ese es su sueldo. Pero más allá de la parte económica está el tema sentimental, emocional, espiritual del aplauso. Dicen, el artista vive de los aplausos. Eso por el lado de los artistas. Por el lado de las modelos, María José, querida, tú vives de ser protocolo o de ser attaché o de ser modelo de pasarela o de fotos y eso está reducido casi a cero. Por supuesto. Ha sido, bueno, ahora recién se ha retomado un poco más y se ha podido grabar un poco más de comerciales. Pero está súper, súper difícil. Esta pandemia, todo esto me ha golpeado este año como no tenía ni idea. De hecho, el 2020 fue un año que a todos, a todos nos ha pasado cosas muy fuertes. Bueno, definitivo. Y no solamente eso. Quienes hacemos, producimos eventos, producimos televisión, también la hemos sentido absolutamente duro. Sin embargo, ¿qué es lo bueno de todo esto? Que surgen artistas, que surge gente con mucho empeño, con mucha dedicación. Bless es una muestra tácita de que los artistas ecuatorianos también pueden estar a la altura de los colombianos, a la altura de los dominicanos y pueden darle durísimo a la música urbana. Pero bueno, también en artistas nos va bien y también con nuestros profesionales médicos. El doctor Nelson Rodríguez, uno de los top five de este país. Le voy a mandar a María José Cordova. María José, ¿te quieres hacer chichis? ¿Tienes que le quiera? ¿Te quieres hacer chichis? No, ¿eso es así o no? ¿Tú piensas qué significa? Yo estoy a favor de que las personas se amen, tal cual. Pero no estoy en contra si tú te quieres hacer un arreglo para sentirte segura y guapa. ¿En serio? Pero mejor... ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el doctor Nelson Rodríguez? ¿Qué dice el público? Le damos, por favor, grafiquemos el doctor Nelson Rodríguez. Bueno, él con solo chequearte, él no te va a presionar ni mucho menos. Yo sí. El doctor Nelson... Yo sí te voy a decir, ponte chichis. El doctor Nelson Rodríguez, cirujano plástico reconstructivo. Yo lo que digo, María José, bless, es que si ya te vas a hacer algún cambio, María José le tiene un poquito de miedo, pero yo la voy a convencer y la llevo... El primer lunes del año la voy a llevar al doctor Nelson Rodríguez porque es el mejor. Mira, así te quiero ver, así te quiero ver. ¡Guau! Pero antes tenemos que separar una cita al 501. ¿Me ayudas, María José? 501-5280. Perfecto. Torre Médica, cima, quinto piso en el consultorio 513. El doctor no es que tiene un consultorio porque cualquiera puede tener un consultorio. Él tiene toda una clínica multada, maravillosa, de primer nivel, de alta gama. Así que, pues, si algunas personas tienen un poquito de nervios, como María José Córdoba, esos nervios van a ser desterrados por completo para que, si ella quiere, no es obligación, se pueda someter a un aumento de chiche. Si ella no quiere, nadie la va a obligar. Sin embargo, yo la voy a llevar absolutamente en plan de amigo del doctor Nelson Rodríguez. Pero antes, separemos, separe cita. Hay que separar cita. Perfecto. El doctor Nelson Rodríguez, uno de los top five de la región en cuanto a cirugía plástica estética reconstructiva. Mi querido Bless, planes para el 2021. A seguirle dando. Gracias a Dios, tenemos recién un par de días que lancé mi nueva canción. Y ya me están enviando videos desde Brasil. Sí, vi. Desde Japón, desde Cuba, desde muchísimos países. Tuve la mala suerte, como te comenté la vez pasada, de que me robaron mi canción. Se me llevaron todo el dinero de mis regalías. Wow. Cerca de 36 mil dólares, más o menos, lo que había generado. Porque gracias a Dios, en este 2020 fue el ecuatoriano más viral a nivel internacional. Mira, eso es bueno. Es mi primera canción, llegando a tener más de 85 millones de reproducciones en TikTok a nivel mundial. Y eso me ayudó para ganar gente, para ganar fans de diferentes países, que ahora que saqué mi canción están enviando sus videos desde muchísimas partes del mundo. Perfecto, perfecto, señores. Y nosotros nos sentimos muy contentos. Por supuesto, antes de tener aquí en la plataforma Vito TV en Bless, también lo entrevisté en la plataforma de María Zabate y tuvimos esa grata experiencia de ver que uno de nuestros talentos definitivamente le da duro en fila hacia el deseo de estar en las ligas mayores, al lado de un Balvin, al lado de un Maluma. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos soñar? ¿Por qué no uno de los nuestros puede también postular para ser uno de los mimados del gran público? Pero bueno, luchar, tratar de llegar a la cima te produce estrés y el estrés te produce insomnio. Bueno, yo quiero sugerirte, aconsejarte y recomendarte esta pasta maravillosa Golden Meal del Dr. Orlando Pinn. Es una pasta que transformada, procesada y mezclada, ese es el término, mezclada con leche, se convierte en la famosa leche dorada que te invita a dormir como los ángeles, plácidamente, maravillosamente, súper, súper que bien y el Dr. Orlando Pinn creó sin ningún producto químico la crema Golden Meal para que puedas dormir y descansar. Ahí está, como los reyes, como los buenos, los buenos siempre duermen bien. Perfecto, Golden Meal del Dr. Orlando Pinn y ahí apareció los números de teléfono porque tienen delivery y también, ayúdame María José, por favor, trabaje niña. La Dra. Roxana Andrade al 0982822627. Ella es la química farmacéutica y ese es el número para que el Dr. Orlando Pinn pueda enviarle su pasta Golden Meal. Bueno, más allá de buena, que sí lo es, es muy útil para invitar al sueño porque no hay nada peor que no dormir. Te das a las 3 de la mañana y sigues viendo el techo, te das a las 4 de la mañana y sigues recordando cosas. Eso te enferma, te baja las defensas. Y feo, y feo esas personas que toman pastillas para dormir, o sea, nunca sabes lo que puede pasar en la madrugada, algún temblor, lo que está pasando ahora. ¿Cómo vas a salir, cómo vas en tu estado de insomnio a levantarte así? Te puede pasar un accidente, puede ser fatal. No, y aparte, amaneces horrendo, horroroso. Horrendo, con unas agujeras. Pero el Dr. Pinn tiene la solución. El Dr. Pinn, el Dr. Pinn tiene la solución. Golden Meal del Dr. Orlando Pinn. Muy bien. Chicos, tenemos este programa especial de Navidad y hemos pregrabado una entrevista muy, muy interesante con el Dr. Nelson Rodríguez, justamente, que, pues bueno, tan gentilmente nos ha, bueno, combinado de alguna manera a las personas que tienen ese temor, me aumento las chichis, no me aumento, ¿será que así me veo bien? Siempre es bueno que usted se ame tal como es, pero si cree que haciéndose cambios va a lograr un mejor estatus laboral o va a lograr un, o la vida le va a sonreír mejor, eso ya es un indicativo de que usted tiene que hacerse la cirugía plástica o la cirugía reconstructiva donde, o el aumento o quitarse donde está de más, o aumentarse donde cree usted que le falta. Así que, pues, los invitamos, no sé si antes, a agradecerle. Bless, muchísimas gracias por venir. También quiero que termines hablándonos de tu tema y para saber en qué plataforma los podemos escuchar. Claro que sí, gracias a ti por la invitación. Estoy muy agradecido contigo y con todo el público de Ecuador. Pueden escuchar mi canción y descargarla en las plataformas digitales, en TikTok, en Instagram, en Spotify, en muchísimas plataformas más. Pueden seguirme también en mis redes sociales como blessmusicese y en TikTok como blessmusiceseoficial. Perfecto. María José, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales? Síganme, arroba mariejosecordobag. En este momento lo tengo privado porque es sábado en el mejor, pero ahora lo voy a abrir para que todos ustedes puedan seguirme y yo pueda ver que me están siguiendo y hacer unas muy buenas dinámicas, unos kifawai que quiero que ustedes se lleven por esas navidades y que comiencen muy bien el año nuevo. Perfecto, señores. El doctor, ahora sí, señores, ahora sí, agradecerle primero por supuesto a Bless, agradecerle a María José Córdoba, agradecerle a ustedes, van a tener una navidad maravillosa. Y uno de los regalos justamente que usted se puede dar es ir donde el doctor Nelson Rodríguez y saber que con una cita puede también cambiar su vida. Esto fue lo que nos dijo uno de los cirujanos plásticos estéticos reconstructivos más importantes del Ecuador. Adelante. Estamos con el doctor Nelson Rodríguez Alvarado en su clínica. Doctor, independientemente de la pandemia que fue algo que golpeó al mundo, que puso a rodillas al planeta y que hubo toda una serie de restricciones. Sin embargo, justo en este año la gente ha tenido la necesidad de verse mejor y usted de atenderlos mejor. Es decir, este año, más allá de la pandemia, el éxito suyo como uno de los top five de este país ha hecho que mucha gente siga creyendo en usted y usted la necesidad de ampliar su servicio. Muchas gracias, Angelo, por la invitación. Efectivamente, es un mundo diferente antes de la pandemia y posterior a la pandemia. Pero gracias a Dios nos hemos catapultado, tenemos una marca pues registrada en el país y damos muchos servicios. Yo pensé después de la pandemia que verdaderamente la cirugía plástica o reconstructiva iba a tener una caída o un declive por asuntos económicos, por asunto del mismo virus, la gente con el miedo al contagio. Pero la verdad no fue así. Se sigue operando, las personas siguen confiando pues en nuestro profesionalismo, siguen confiando en nuestro trabajo y gracias a Dios y gracias a Dios. Doctor, este edificio que es uno de los más lindos que voy a decir, reúne, es decir, muchos profesionales, pero entre esos destaca usted. ¿Cuáles son las áreas que tiene aquí ahora? Y esto lo conversamos mientras con nuestra otra cámara. Vamos a recorrer todas las instalaciones. Bueno, dentro de uno de los aprendimientos pues que he realizado pues tengo mi propia clínica, es una clínica del día, es un centro quirúrgico ambulatorio en el cual contamos con todos los servicios de quirófano, servicios de esterilización, tenemos pues obviamente dos quirófanos, todo el área distribuida, tenemos un centro estético también aquí ubicado, aparte tenemos lo que es la parte de la consulta externa y tenemos una zona pues que es laboratorio clínico en la cual damos servicio a todos los pacientes. Este es un hospital inteligente, es un edificio pues bastante bien hecho justamente para el área médica y hemos aportado o hemos apostado en este proyecto para tener un buen centro quirúrgico completo y así todos nuestros pacientes con toda la seguridad y calidad que nos caracteriza pues darles el servicio. Perfecto, doctor, hemos notado también una necesidad imperiosa y esto tiene que ver con mi primera pregunta, de las mujeres, además de, o de los hombres en general, de querer verse más bellos, más armónicos, pero también precauterar la salud, es decir, hay ahora por fin debido a esta pandemia también la necesidad o el deseo de ejercer un mayor control. Ese control parte desde la misma visita al médico, al cirujano plástico. Le sigue usted recomendando todo tipo de exámenes para quienes por ejemplo sufren de azúcar pero tienen necesidad de operarse o sufren depresión arterial alta y tienen que tener un control antes de someterse a un tratamiento de belleza. En el caso de una mujer, por ejemplo, que se quiere aumentar los senos, sigue existiendo este control de parte de ustedes, pero además tengo la impresión de que ahora es más extremo los cuidados y las prevenciones antes de entrar al quirófano. Sí, efectivamente. Antes que un paciente entre al quirófano, pasa por un sesgo o un control tanto epidemiológico y clínico para ver que su estado de salud esté en óptimos, con óptimos resultados. Aparte con la pandemia de COVID no podemos entrar ningún paciente que no tenga ya hecho lo que es examen de sangre o hisopado de inmunoglobulina o PCR para COVID. Tiene que ser negativo para poderlo operar o que ya haya pasado uno o dos meses después de que haya tenido y que salgan las titulaciones IgG positivo para poderse operar. Nosotros cada vez estamos más rigurosos cuidando la salud de nuestros pacientes y de nuestros clientes, que serían en sí, que entren perfectamente con buena condición de salud. Primero siempre van a una evaluación conmigo mismo, algo personalizado. Luego se envían los exámenes de sangre, electrocardiograma, evaluación cardiológica, pruebas de COVID, si necesitan ecografía de mamá, si necesitan ecografía de abdomen. Según el área que se vaya a trabajar, necesitan los exámenes. Luego tienen una consulta tanto para la revisión de los exámenes y una consulta pre-enestésica y pre-quirúrgica. Y luego de todo ese sesgo, nosotros escogemos los pacientes que realmente están aptos para poderse operar. Doctor, yo siempre a usted le gusta meterse mucho en estos temas, pero justamente el incremento de la necesidad de personas de someterse a cirugía hizo que también se incrementen el número y el nombre de personas que intentaron ser cirujanos estéticos sin haberlos sido y un poco llenaron la parrilla de médicos, personas inescrupulosas. ¿Usted ha iniciado una campaña o va a iniciar una campaña en contra de esta gente que deja mal parar el nombre de los médicos de verdad? ¿O usted se lo deja a las leyes? Mira, Ángelo, verdaderamente el intrusismo viene de hace muchos años. Son aquellos profesionales, el intrusista son aquellos profesionales o no profesionales que tratan de fingir o tratan de usurpar una especialidad que no les compete porque no han hecho ni especialidad, no han hecho preparación científica académica, no pertenecen a una sociedad académica rigurosa donde tienen estatutos para poder entrar, que en este caso de lo que es cirugía plástica es la sociedad ecuatoriana de cirugía plástica, reconstructiva y estética, CECPRE. Todos los cirujanos plásticos de renombre que tenemos nuestro título hecho por un posgrado a bien pues obtenido, tienen que entrar o cubrir un poco de requisitos para poder entrar a la sociedad de cirugía plástica, reconstructiva y estética del ecuador, que es CEPRE. Entonces hay muchos intrusistas que creen que solo siendo médicos pueden hacer esto algo fácil, ofrecen cirugías de 2x1, cirugías a bajo costo, las típicas cirugías low cost, cosas que no brindan seguridad, no brindan calidad de trabajo y hay muchos problemas. Por eso yo siempre digo y todo el mundo lo sabe, lo barato sale caro. Una consulta, un paciente cuando consulta el precio está haciendo mal. El paciente de primero escribe por las redes, escribe al número de celular y no preguntan si tengo el título, no preguntan si donde opero, preguntan cuánto vale. Es verdad, todos queremos saber cuánto cuesta una cirugía, pero en estos temas que son de salud siempre hay que primero revisar con quién se va a operar, si verdaderamente es un cirujano plástico certificado, si pertenece a una sociedad como la que estamos mencionando y dónde se va a operar, que es un lugar seguro. Eso es cuidar su salud, eso es cuidar su vida, no estamos tampoco exentos de que haya algún tipo de complicaciones, siempre uno que se va a operar, así sea una uña que se opere desde una uña hasta un cerebro, pueden existir complicaciones dentro del campo quirúrgico, que obviamente el cirujano que opera es el que lo va a saber. En todo caso, siempre hay que estar pendiente de esto, los intrusistas no deben tener cabida aquí, hay muchos, pero la sociedad de cirugía plástica está atrás de esto, está cuidando y preservando, informando a la comunidad para que en estos casos todos estos intrusistas sean castigados por el peso de la ley. Fuera de eso, todo lo que uno invierte en los cursos en diferentes países y nos siguen sumando los años, así que es algo serio lo que se está tratando. Yo estoy muy en contra en lo que son las páginas de cirugía plástica, en lo que respecta a todos esos programas low cost, porque como tú bien lo dijiste, ellos entre comillas se mencionan que son asesores. ¿Asesores de qué? Si son bachilleres, a veces algunos ni siquiera se han graduado de colegio y tratan de vender, todo esto viene desde atrás, tratar de vender cirugías y no les interesa si el paciente se enferma, si el paciente va a quedar bien, no les interesa si el paciente se muere. No les interesa nada sino ganar unos centavos. Eso está muy mal, yo estoy en contra. Yo siempre digo, no tengo intermediarios. Los pacientes que acuden conmigo pues tienen que separar su consulta, esperar su turno, cancelar la consulta, porque esta profesión nos ha costado muchísimo. Bueno, eso. Y la sociedad médica a la que usted pertenece va a tomar algún tipo de acciones, porque me da la impresión de que no han sido contundentes en cuanto a esto. Alguna gente dice, bueno, no les importa, en el caso de los doctores top de este país, que no son más de cinco, tienen ya sus clientes, la gente los conoce, pero no sería bueno que de pronto el Colegio de Médicos o la Federación de Cirujanos Plásticos, si es como se llama, debería actuar ya, doctor, o más bien ustedes se lo dejan a las leyes. Te cuento, Ángelo, que está actuando. La Sociedad de Cirugía Plástica está actuando. Ya lleva casi cuatro años con una labor ardua diariamente en contra del intrusismo. Está actuando, sigue actuando. Hemos tenido, hemos, si te diste cuenta, hemos dado de baja como sociedad, inclusive a títulos falsos, que fue un escándalo en su tiempo. Todo eso es gracias a la Sociedad de Cirugía Plástica. Y seguimos desenmascarando poco a poco a todos esos intrusos que quieren meterse y comercializar y prostituir la especialidad. Doctor, bueno, ya un poco cambiando el tema, y de muchas pacientes que me escriben, sobre todo cuando hemos subido algún dato relacionado con usted. Una televidente nos dice o nos pregunta, ella es una mujer joven, pero sufre de una diabetes, por lo menos inicial, de los últimos enfermos que se hizo, pero ella quiere operarse la chichi, que es un regalo de su marido, pero tiene el problema de la diabetes. ¿Tiene que esperar ella un tiempo a que le baje? ¿Es posible que la diabetes baje? Algunas doctores dicen que la diabetes cuando llega, llega para quedarse. ¿Cómo tendría que hacer ella para someterse a una operación sufriendo de diabetes? Claro, la diabetes mellito es una enfermedad que dura en el tiempo, no se cura verdaderamente el paciente, sino que se trata. Los pacientes que tienen diabetes mellitus, sea tipo 1 o tipo 2, sí se pueden operar, pero obviamente tienen que tener la interconsulta con su endocrinólogo, su médico clínico, que los prepare antes de la cirugía. Tienen que estar controlados totalmente su glicemia y medicados, y obviamente tener las indicaciones de su médico, tanto pre, trans y posterior a la cirugía. Pero es un mito, antes que se decían que no se podían operar ciertos pacientes. Pacientes hipertensos se operan, pacientes diabéticos se operan, con otras enfermedades que tienen también se operan. Pero antes de todo tienen que ir a una evaluación para que cada especialista le dé sus indicaciones. Eso en cuanto al tema de enfermedades preestablecidas. Pero en cuanto al tema de la edad, por ejemplo, también una internauta de 60 años, que quiere someterse a cirugías, también ha sido de alguna manera entusiasmada por su propio marido para este tema, pero ella ya tiene más de 60 años. ¿Existe un límite, doctora? ¿Usted tiene un limitante en cuanto a la edad? Sobre todo si son cirugías bastante invasivas, como ponerse nalgas o reducirse la cintura en el caso de esta persona, mujer. Bueno, en sí limitantes de edad a veces no hay. Digamos que no se puede operar hasta 60 años. Eso es mentira. Si el paciente se encuentra en buenas condiciones, hay muchos pacientes que tienen 60, 65, 70 años y están en mejor estado crítico que uno. Entonces, sí se pueden operar sin ningún problema, siempre y cuando sus condiciones lo ameriten y lo permitan. Obvio que estos pacientes, si quieren hacerse en una misma cirugía, liposcultura, abdominoplastia y mamas, no lo pueden hacer por el tiempo quirúrgico. Tienen que tener tiempos quirúrgicos cortos, con periodos anestésicos cortos. Es decir, son cirugías rápidas que se pueden realizar en este tipo de pacientes. Pero en sí limitantes no hay. Y en cuanto también, otra inquietud que tengo, y esta no es reciente, esta es ya de hace un tiempo, cuando yo le hice otra entrevista, una señorita de 15 años se va a participar, o en ese momento iba a participar a un concurso de belleza de fin, no sé qué, ella quería someterse a un aumento de chichis. ¿Para que una chica joven, reina, modelo, esté en su quirófano, pero menor de edad, tiene que tener un documento firmado de sus padres, o ya esta persona puede tomar esa decisión? Ninguna menor de edad puede tomar una decisión propia. Siempre tiene que ir acompañado de los padres. En cuanto a asunto de mamas, aumento de mamas, normalmente siempre hay que esperar que termine el paciente la pubertad. La pubertad a veces en las mujeres dura hasta 16 años, 17 años. Así que, por lo menos, si es de 15 años, es imposible operarla. No se debería operar a esa edad, porque todavía no sabemos cómo va a terminar su parte hormonal. En lo personal, pacientes que quieren operarse mamas, lipos o rinoplastia, la nariz, que hay muchas jóvenes, tanto femeninas o masculinos, en caso de mujeres, me gusta operarlas a partir de los 16, 17 años, y en caso de varones, 17 años, porque ahí termina lo que es la parte de crecimiento. Entonces, a veces, por hacer cirugías prematuras, que no corresponden, pueden suceder complicaciones o pueden tener malos resultados posteriores. Doctor, en el caso también de las mujeres, una de las cirugías que están necesitando, es decir, que están recurriendo mucho en los últimos años, es el rejuvenecimiento de ciertas áreas del cuerpo íntima, la vagina, en este caso. Está ofreciendo a ustedes ese servicio que tiene mucho que ver con el levantamiento de la vanidad de una mujer, que a veces, por ejemplo, luego del divorcio, luego de una separación, luego de la envidia, quedan muy, muy maltratadas en lo psicológico. Pero con un rejuvenecimiento de esta área íntima, se ha notado, incluso los psicólogos lo recomiendan, o sea, después de ser un quiste o después de ser algo curioso para convertirse en una necesidad emocional de mujeres que a los 40 años puedan sentirse mejor, más bellas y más conformes con ellas mismas, luego de que un cirujano de su nivel pueda recomendarle una cirugía de este estilo. ¿Usted la recomienda? ¿Está dentro de su estándar que realiza o qué? Sí, la cirugía de la zona íntima, de la parte genital femenina, está mucho en boga ahorita. Nosotros la realizamos como cirujano plástico, pero en mi caso trabajamos en conjunto con la doctora ginecóloga, que es mi esposa, la doctora María Carmen Galarza. Ella es especialista en la parte de zona íntima, maneja lo que es láser y hacemos todo este tipo de rejuvenecimiento vaginal o genital, desde la hipertrofia de labios, lo que es reestructuración de monte de venus, reestructuración de labios mayores, lo que es láser para la incontinencia urinaria y lo que es láser para reducción inclusive del canal vaginal. Todo eso ya está. Hacemos lo que es la hipotransferencia, es decir, relleno de grasa, relleno de acido errónico en la zona íntima y eso le va a volver la juventud a esa zona íntima que probablemente esté afectada. Y a veces, la mayoría de mujeres, hay bastante mujeres, sino que no quieras creer que tienen malformaciones, no digo malformaciones, como que la parte de la zona íntima nacen con unos labios internos muy prominentes y eso se ve feo, que a veces no saben o desconocen que eso se puede operar. Entonces, estamos haciendo mucho con mi esposa, como te digo, Angelo, trabajamos en conjunto porque ella como ginecóloga y especialista en el área vaginal, estética vaginal, lo conoce también igual que yo. Me gusta hacer bien mi trabajo, adoro y apasiono, soy apasionado con mi trabajo y creo que eso me ha dado buenos resultados. Yo no creo que soy caro, yo creo que soy justo, es un precio justo para la calidad del trabajo y todo el esfuerzo que he dado por dar lo mejor en mí. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Nelson Rodríguez Alvarado, sigo gano plástico, reconstrutivo y estético aquí del Ecuador. Quiero desearles que tengan todos una feliz Navidad y un feliz año y venturoso 2021. Un abrazo, aquí su servido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!